Gracias. Ya está grabando. Bueno, pues, gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, primero, el día de hoy lo que yo les voy a transmitir es mi visión hacia la conservación de estos espacios y ecosistemas, ¿no? Bueno, por lo mismo voy a hablarles de estos tres temas que al final son disciplinas que se juntan y con lo que yo he podido ir entrando hacia estos temas, ¿no? Bueno, le puse inframundo porque me gusta recalcar que para todas las culturas, la cultura maya que ha estado aquí, pues, fue una entrada hacia sus dioses, hacia sus creencias y que más que nada ahorita, pues, creo que lo hemos ido olvidando. Y como mencionabas, bueno, ahorita hay un poco de, o sea, lo que es la contaminación en estos sitios y me gustaría recalcar que debemos volver a tomar estos sitios como sitios sagrados, ¿no? En la plática de hoy voy a hablarles de lo que es la conservación hacia lo que es el ecosistema que es el cenote, ¿no? Vamos a hablar sobre la contaminación, les voy a hablar sobre las especies que hay ahí, el patrimonio cultural, por qué nos sirve la cartografía y al final de esto igual la divulgación de todo esto, ¿no? Como al final la conservación no solo es del agua, de las especies, es en sí del todo, ¿no? De todo lo que habita y está en el cenote y lo que está perjudicando en estos momentos. Primero les voy a hablar un poquito de mí. Bueno, como mencionabas, soy cirujana dentista y yo empecé, terminé mi carrera y pues con la misma me metí a bucear, dejé los dientes. Y, bueno, la imagen que ven a la derecha es el lugar que a mí me impresionó más y que es el cenote en allá. Y fue ahí que yo, ya me gustaba la fotografía y fue que decidí irme hacia la fotografía subacuática porque me aluciné con ese lugar. Y fue ahí que me fui adentrando un poco hacia el buceo en cenotes y a la par con el mar, ¿no? Pero es cuando me empiezo a adentrar un poco más hacia lo que es la espeleología igual porque me doy cuenta que había muchos cenotes o cuevas a las que el acceso no era tan fácil, ¿no? No todos tenían una escalera como muchas veces los vemos, ¿no? Es ahí cuando empiezo a tomar estos cursos y me integro a grupos para poder tener estos conocimientos estilológicos, para descender, para ir entendiendo más estos sistemas. No, mi entrada hacia las cuevas no fue buceando de una vez, sino entré de una manera seca y es que empiezo a entenderlos, ¿no? Bueno, es aquí cuando empiezo con estos cursos. A la izquierda vemos a Robert Romero que pues ha sido mi parte, he tenido varios guías en esta disciplina y considero que él ha sido una pieza fundamental en eso, por eso lo mencionó. También cursos de cartografía para ir mapeando estos lugares. Más adelante les voy a ir explicando un poquito más. Pero es aquí en esta expedición a la que me invitan y participo con el INA y el CEM y es que me voy dando cuenta, en este caso la cueva pues era, tenía registro, había arqueología y es cuando pues nosotros lo que hacemos es el mapa para ir integrando estos hallazgos. Y es que me voy dando cuenta de, a pesar de que seca, que las cuevas a veces no son tan fáciles para un fotógrafo. Creo que es más complicado igual la seca que la subacuática. Y pues es que participo en esta expedición. Aquí están varios miembros de esta expedición que realizamos. Y al final se publica, ¿no? Menciono este en específico porque es la que como que me hace darme cuenta que por medio de la fotografía puedes llegar a crear conciencia, pero al mismo tiempo enseñar muchas cosas que muchas personas a veces no pueden llegar a ver, ¿no? Y que hay tantas cosas dentro de estos espacios que son las cuevas y los cenotes que tenemos que cuidar y enseñar, ¿no? Participo en otras expediciones, pero más que nada enseño esto por la dificultad que llega a tener estar en estos, en estos espacios. Y lo cansado que puede llegar a ser, pero la hermandad que igual puede llegar a tener, ¿no? En este caso dormimos cuatro días dentro de una cueva y los caminos que podemos llegar a tener también son un poco cansados, ¿no? Con el tiempo ya voy combinando la espeleología junto con el buceo, porque pues como mencionaba hay sitios a los que el acceso no es nada fácil. Y ya con el tiempo es que ya teniendo mi formación espeleológica, empiezo a tener mi formación como espeleobusa. Y pues de esta manera ya puedo llegar a ciertas zonas donde pues no podía llegar antes. Y se me abre igual otro mundo más allá del seco, del subacuático, y me voy dando cuenta de todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Bueno, y es que ahora, como les mencionaba, voy a ir mencionando varios temas. En cuanto a las especies, pues empiezo a ser también de especies de los cenotes. En este caso, bueno, el cocodrilo es nada más como una iniciación. Pero en cuanto a conservación, bueno, participo con la organización de Cenotendo y con los chicos de la UNAM. Donde pues aquí lo que yo por medio de la foto, esta organización lo que hace es, se centra en la investigación y en la difusión para llegar a la conservación, ¿no? En este caso aquí tenemos a Luis Llébano, que está colectando una tiflatia, y aquí tenemos a la Dama Blanca. En sí hay muchas especies en los cenotes, y yo casi no hago mucho de especies por macro, me voy más hacia las historias, ¿no? Yo lo que hago es llevar lo que ellos realizan y enseñar, bueno, la investigación como parte de, para ayudar a conservar estas especies, y apoyo como espeleóloga también en las expediciones que realizan ellos para llegar a estos espacios y que puedan realizar las colectas, ¿no? Al final somos un equipo multidisciplinario en el que todos tenemos, pues, diferentes tareas. De repente, pues, yo hago foto, pero de repente sí tengo que apoyar en otra cuestión de verticales o hasta en bajar a colectar algo, también apoyo en esta manera, ¿no? En estas fotos es la cueva de Istián Kulm-Bichunán, y aquí son, bueno, les voy a mostrar dos expediciones, una que fue hace dos años y una que fue este sábado, en la cual utilizamos, pues, nuestros conocimientos como espeleólogos, y voy apoyando en cuanto a la fotografía para ir haciendo esta historia, ¿no? Bueno, al final, a veces son, en esta, lleva de 10 a 11 horas que estamos dentro de la cueva, en este fue un tiro, fueron diferentes tiros y fueron aproximadamente 100 metros para que al final, pues, pudiéramos colectar estas platias. Aquí vemos al doctor Efraín, muy, muy, muy contento porque la verdad fue muy cansado de llegar a esta zona. Y este es de la última expedición del sábado en la que hicimos otras colectas. Este es el equipo que participó. Y, bueno, esa es una parte de conservación, de cómo enseñar la conservación por medio de la foto hacia la divulgación de las especies. También hemos participado en, bueno, he podido participar en otras salidas. En esta fue de sedimentos y, bueno, ahí la cueva no estaba en el acceso, era por el manglar. Y, pues, a veces los lugares llegan a ser demasiado hostiles. Bueno, en este caso era un buceo un poquito complicado, igual por la luz para las fotos. Y que era un buceo técnico. A veces, igual, el trayecto para llegar no es tan fácil. Aquí en esta foto podemos ver a Eric Sosa. Tuvimos que recorrer un camino por medio del manglar hasta este cenote. Y, pues, a veces llega a ser un poco cansado. Aquí tenemos a Luis Líbano colectando muestras de agua. Y, en este caso, igual, a veces, este, en el chip no se nos quita. Y aquí estábamos en un taller de foto de cuevas. Y estábamos haciendo fotos y, de repente, igual, no dejamos de estar viendo. Y aquí vemos al espeleólogo Eric Sosa. Igual estaba checando, de repente, ¡ay, mira, acá hay algo! Pues, nunca se nos quita ese chip. Pero lo bonito fue que, al mismo tiempo, ese día llevábamos... Yo llevaba alumnos que no eran espeleólogos. Era su primer acercamiento hacia una cueva por medio de la foto. Y, como que les cambió ese día la mente, ¿no? De que, ah, o sea, aparte de la foto, se fueron con un conocimiento nuevo de que había especies ahí que nunca se habían imaginado. Y es así como podemos ir llegando a la gente, ¿no? Entonces, por medio de la foto, es que también podemos enseñar lo triste, ¿no? En este caso, podemos llegar también a enseñar lo que es la contaminación en estos lugares y llegar a hacer un poquito de conciencia en la gente, ¿no? De cierta manera, creo que por medio de la foto he ido dejando este mensaje. En este caso, aquí podemos ver una foto que está, un cenote completamente sucio. Es una parte muy pequeñita, ¿no? Que solo es espacio, pero todo el cenote está así. Y, bueno, es por medio del registro que yo voy dándole esta voz a este problema que se encuentra en gran parte de algunos cenotes. No en todos, pero sí en algunos, en los que hay, es inmensa, ¿no? En otros hay poca, pero cuando hay es muy marcada. Y también en las cuevas secas. En este caso, en esta cueva era muy marcado como... Había jeringas, había medicinas, y tenemos un espacio que es arqueológico, ¿no? Es un lugar que debería estar conservado completamente y vemos estos elementos que no van, ¿no? Y, bueno, este es el problema, pero en una forma yo participo como voluntaria en la Estrategia de Recuperación Integral de Cenotes y Cuerdas del Estado de Yucatán junto con la SDS. Y entonces es de la forma en la que yo voy enseñando el problema, pero también lo que se está haciendo por conservar y restablecer estos espacios. Entonces, la contaminación puede ser por basura, que es la visible, ¿no? A veces también puede ser por algunos químicos o... Hay muchos factores, como el drenaje y cosas así, pero por medio de la foto yo enseño lo que es basura, ¿no? En este caso podemos ver que una vez sacamos un tobogán. A veces igual participo haciendo foto, de repente dejo la cámara y me pongo a recoger porque es un trabajo que a veces es muy cansado para todos y no, a veces no dan las manos, ¿no? Entonces, si hago fotos, continúo. Y, bueno, estos son algunos ejemplos de lo que sea la cantidad y de las condiciones en que se encuentran estos lugares que no deberían estar así. Es muy triste, de repente, pues estar limpiando y no te entra en la cabeza, ¿no? Cómo estos lugares acabaron así. Y la verdad es que hasta juguetes nos ha tocado retirar. Y basura que puede llegar a tener muchos años ahí. En este caso podemos ver una lata de chocomil de los años 60. Hay un anuncio ahí de la canción que es muy... Yo iba museando y lo vi y fue así como... Me llegó la canción en el momento, pero en el momento fue igual cómo es que esto lleva tantos años y, por ejemplo, este igual es una lata del Mundial del 94. Cómo la basura sale y está intacta. Es increíble ver cómo... la cantidad y cómo sigue en ese estado. También las limpiezas, los saneamientos, pues llegan a ser muy técnicos también. A veces hay que entrar por norias o pozos o por espacios muy pequeños. Aquí vemos a Robert Romero con la capucha, porque a veces nos toca que igual hay abejas. Y pues en este caso es un cenote. Es este mismo cenote. Pero lo bonito de veces es que cuando salimos, toda la gente del pueblo está ahí, ¿no? Y también es esa forma de llegar. Ellos lo están viendo. Están viendo todo lo que sale y para ellos es muy impactante también. A veces como que lo van asimilando, al igual que nosotros, ¿no? Pero es esta manera de ir llegando a la gente y ver que si lo van analizando, ¿no? Si les genera cierta conciencia. Ahorita hay una exposición de este proyecto, de los saneamientos y es interesante ver cómo la gente entra, porque la primera pared pues son imágenes bonitas, ¿no? Lo que normalmente podemos ver de imágenes subacuáticas de cenotes, pero cuando llegan a la pared de la basura y se encuentran igual con la basura que está en este espacio, les cambia mucho la cara, les cambia la voz. Y ver que la imagen sí genera este cambio es, bueno, me pone contenta ver que sí lo logra, ¿no? Y, bueno, en este caso hubo un video que, no sé si lo llegaron a ver, de una bolsita de papas. Para mí, pues, es esa. Se los voy a mostrar a ver, no sé si. O no, no se puede ver. Bueno, es una bolsita de Puffet que se viralizó, pero la idea aquí, bueno, para mí fue como el por qué tiene tantos años. Esta es una bolsita del 95 y creo que generó mucha, mucha... La gente empezó a comentar mucho porque les recordó los Animaniacs. Muchos decían, ay, mira, pero como que les generó esa nostalgia de cuántos años lleva ahí y luego es como el yo me acuerdo de esta bolsita, pero al mismo tiempo, pues, ¿cómo es que sigue ahí con todavía el letrero del precio y todo? Y creo que sí, sí llega a ir cambiando la mentalidad. Eso es parte de la conservación en cuanto a la basura. Otra cosa que realizo es, bueno, en la exploración... Voy a hacerte una interrupción, aprovechando que tenemos algunas preguntas con respecto a la basura, si quieres, antes de que pasemos al siguiente tema. Julio tiene problemas con la comunicación, entonces voy a retomar un poquito las preguntas. Ok. Ahí te va. A ver, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál ha sido...? Bueno, este no es específicamente relacionado con la basura, pero ahí te va. Dice, ¿cuál ha sido tu mayor reto como fotógrafa de cuevas y cuál ha sido tu mayor reto como espelliobusa? Entonces, bueno, esa es una pregunta como medio general y luego después hay dos preguntas de basura. Entonces, pues, no sé, ¿quieres ir respondiendo a esa? Primero y nos vamos así pregunta por pregunta. Ok. En las cuevas, en la seca, creo que más que nada el cómo moverme y el poder iluminar, ¿no? En las cuevas secas llego a usar de cuatro o cinco flashes Speedlight y otro un poquito más grande. Entonces, más que nada es ir como ajustando esa luz porque obviamente igual se mueve muy diferente a la foto en cueva subacuática. Entonces, yo creo que siempre hay un reto en las cuevas, pero siempre va hacia la iluminación y cómo moverme en la seca porque a veces es más cansado. Y en la subacuática, yo creo que mucho también es la movilidad que puedo llegar a tener con los espacios. Me trato de ser muy cuidadosa también, entonces a veces son espacios muy pequeños y el cuidar la cámara, cuidar la cueva, siempre estoy, creo que mi reto es más que nada en cuanto a espacios y en la seca, en la iluminación. O sea, son retos que no se acaban, siempre están ahí latentes, ¿no? Muy bien, qué interesante. Y tú, bueno, sí, exacto, eso ya está respondida, tu mayor reto como es Pelobusa. Después, otra pregunta aquí tiene que ver con la basura. ¿Las campañas de limpieza de basura están pagadas por algún organismo o son voluntarias? Yo participo como voluntaria. Las que he participado son llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Extentable, o sea, son parte del gobierno y a las cuales nos unimos como voluntarios. Actualmente están viendo que sí puede haber patrocinios, pero son por parte del gobierno. Muy bien, y después también hay otra pregunta que dice, ¿consideras que la basura viene de gente que tira su basura en los menores, no sé qué dice, o bien que accidentalmente hay, ah, en los cenotes, o bien que accidentalmente ha llegado ahí por las afluencias de los ríos? Es por muchos factores. Por ejemplo, en los que hemos encontrado muchos es porque están dentro de la comunidad y pues a veces es por que la gente va y lo tira. En algunos es como que se les hizo la costumbre de que ahí iban y tiraban la basura o en otros es como que estaban cerca y mayormente iguales siempre son latas de cerveza, de vidrio, que igual van como que a nadar. Pero dejan ahí el cartón entero, ¿no? Y en algunas otras ocasiones también ha sido por lluvias, ¿no? Aquí no hay ríos, pero a veces las lluvias sí llegan a arrastrar, pero creo que es más una manera directa que por accidental. Muy bien, pues hasta ahorita esas son las preguntas. Muchas gracias. Y bueno, este, otra, la otra parte que era la cartográfica y la biocultural, este, es que en estos espacios más allá de igual de conservar especies, hay que conservar el entorno, ¿no? Entonces también uno de los temas es la cueva de manera geológica e histórica y de lo que podemos encontrar, ¿no? En este caso aquí vemos un fósil de un coral que encontró Eric Sosa y bueno, ahí está él en la foto, pero es por medio igual de la imagen en que podemos enseñar estos elementos y de su registro. En este caso, bueno, hubo hallazgos de, hicimos unos hallazgos de fósiles de dientes de tiburón, pero lo importante en este es el registro del mapa, ¿no? Porque aquí podemos poner todo lo que se va encontrando, pero al mismo tiempo también podemos conservar estos espacios porque podemos delimitar para que tampoco se construya arriba o haya un daño hacia estos sitios, ¿no? Se delimita perfectamente y es como algo que los enseña ya como tal, ¿no? Esta es esa misma cueva. Creo que no se van a ver. Bueno, para hacer los mapas, nosotros usamos dos tipos de, bueno, empezamos de una manera analógica que era medir con una cinta y vamos haciendo nuestro mapa de la manera en la que lo haríamos afuera. Bueno, afuera usamos distanciómetros, aquí, bueno, lo medíamos así y ahorita ya hacemos un equipo digital. Les voy a mostrar un video. Gracias. 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 Y bueno, ahora usamos otra forma que es un... Se llama ánimo y lo que hace es que va midiendo la línea en vez de que andemos con la cinta y nos va dando rumbo, profundidad. Es mucho más fácil y con esto podemos tener el registro. Bueno, este es un video que había hecho nada más bien de forma ilustrativa porque a veces creo que también es importante llegar a cierto... Me importa mucho igual lo que es niños y poder de esta forma enseñar qué es hacer un mapa, para qué nos sirve, de qué manera esto puede... Darnos también información y ayudar a conservar estos espacios. Y bueno, es los dos tipos de mapeo que se puede llegar a tener para tener estos mapas, ¿no? Bueno, lo que les comentaba, a veces los espacios no son muy amplios y pues a veces los tenemos que pasar por ciertas restricciones para poder llegar a donde queremos. Gracias. 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 Hay, nos están haciendo dos preguntas. Una es, dicen, con el Nimo hay que recorrer la línea con el aparato. De hecho está aquí Es de este tamaño Y lo único que se hace es Se mete la línea aquí Y estaba Contando La distancia Por medio de un Tiene como Como una rueda Y va girando Y lo va contando Va contando la distancia Y te va marcando Las La dirección La profundidad Y la inclinación Es mucho más fácil Muchas gracias También nos preguntan Que dónde publicas Este tipo de videos Normalmente En Facebook Toda la En este caso De show Y casi todas Las exploraciones Las hago en conjunto Con Eric Sosa Que es el del video Normalmente subimos Siempre Y Bueno En mi caso Puede ser en Facebook Que es donde subo videos En Instagram Casi Casi no Ok Muchas gracias Finalmente Bueno Nos hacen un comentario Muy breve Que es impresionante El tema De las Restricciones Y bueno Para terminar Lo que les comentaba De la cámara Bueno A veces Hay cuevas Como en este caso La misma Que tiene varios Pasajes Pero Con bastantes Restricciones Y A veces Como que Complicado Llevar la cámara Porque Estás entre O si la rayo No la rayo Pero quiero La foto Entonces Pero bueno Al final Uno tiene Mucho cuidado Y sabe A donde Puede pasar Con ella Ya donde No se puede Pues Es que llevo Una más pequeña ¿No? Y sobre todo Para hacer Estos Registros Es importante Llegar Hasta donde Se pueda Para poder Pues Enseñar Esto ¿No? Este Y la otra Parte Que es la Cultural También O sea Es Lo que es Registros Arqueológicos Que también Nos sirve La fotografía Para Pues Aparte De hacer El registro También se puede De ir viendo Si hay ciertos Cambios Al final Si entra Más gente O si llega A tener Algún cambio Este Este elemento Pues la foto Nos puede Ayudar En este Sentido Y también Para divulgar El trabajo Que se hace Para Para cuidar Estos espacios Aquí Este Pues Y también Como un registro ¿No? Aquí vemos A Germán Yáñez A El Sosa A Elena Barba Y a Gabriel Quetz Porque también Es contar Historias ¿No? Contar Me gusta mucho Por medio De la foto Contar Historias Del trabajo Del trabajo De todos Porque siento Que todo Es Un trabajo En equipo Para Para Generar Este La conservación De estos Espacios Y el Y el Y también La Pues El trabajo De todos ¿No? Y el Mapeo El mapeo Pues tampoco Nunca acaba En la seca También lo vamos Haciendo Los espacios En En cueva seca Pues Llegan a ser Yo creo que un poquito Más cansados Bueno En mi caso Y por medio De la foto Igual Lo vamos Moviendo Y Nos sirve Para Para Ubicar A esto ¿No? O sea Al final Es un mapa La foto Todo nos va Dando información Y bueno Es 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 mi forma De ver Y mi forma De transmitir Por medio De 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 esto Que Que puedo Enseñar De una manera Multidisciplinaria Lo que es Estos ecosistemas Y Y tratar De llegar A la gente Y enseñarles Que se tienen Que Que cuidar Por muchos Aspectos ¿No? No solo Por uno Sino porque Son Son muchos Y son Muy importantes Y bueno Ahorita me gustaría Enseñarles Esta última Que Bueno Para mí Esta La Su título Es La mira De Galarín Porque Me acordé Mucho Bueno La La ubico Mucho Con Con Yuri Gagarin Que fue El primer Hombre En llegar Al espacio Pero Lo que Él Mencionó Cuando regresó Fue Que Disfruté El rico Espectro De colores De la Tierra Está rodeado Por una Aureola De color Azul Claro Que se Oscurece Gradualmente Convirtiéndose En turqués Azul Oscuro Violeta Y Finalmente Negro Carbón Al orbitar La tierra En la nave Espacial Vi lo hermoso Que es Esta belleza Y no la Destruyamos Creo Que todos Deberíamos De alguna Manera Mirar Con estos Ojos Y no dejar De maravillarnos Con Todo lo que Nos rodea De De este Hermoso Planeta Y De cualquier Forma Ir Pues Transmitiendo Lo que Podemos Ver Y Que la Gente Descubra Más Esto Para Poder Conservarlo Y Bueno Este Eso Sería Todo Muchas Gracias Aquí Les dejo Mis datos Mi correo Y mis Redes Sociales Si en algún Momento Les gustaría Contactarme Para Cualquier Duda Kai Si te parece Seguimos teniendo Una serie De Preguntas Ok La Siguiente Ojalá Puedan Es un Comentario Ojalá Puedan Hacer Campañas En las Escuelas Para Concientizar A los Niños Y ellos A su vez A los Grandes Ok Parte de la Estrategia Que está Teniendo La Secretaría Es Que aparte De las Limpiezas Están Haciendo Van a Tener Programas Pero por Cuestiones De COVID Ahorita Como las Escuelas Están Cerradas Pero el Plan Era Hacer Las Limpiezas Y Dar Pláticas En Todos Los Los Lugares Donde Se Hace Para Que No Nada Más Se Limpie Sino Que También Lo Mantenga Pero Debería Ser Como General Igual Igual Como Comentario También Más Que Pregunta Dice Felicidades Kai Excelentes Tomas Pero Sobre Todo Con El Objetivo De Enseñar Y Concientizar En Pro De La Conservación Y Una Pregunta Dice Los Restos Arqueológicos Se Dejan Siempre En Su Lugar O En Algún Momento Ustedes Los Extraen Nosotros No Yo No O sea Si Se Hace Un Hallazgo Se Tiene Que Dar Aviso A La Al Al SAS Que Es El Departamento De Lina De La Arqueología Subacuática Y Ellos Ya Son Los Que Determinan Que Se Hace Con Con Tanto En Cueva Seca Como En Cenotes Oigan Sugiero Que 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 Nos 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 Preguntan También Kai Para Que Nos Compartas Eh Que Que Hay Acerca De Tus Próximos Retos Y De La Mima Forma Pues Cuáles Son Tus Proyectos A Futuro Pues Eh Actualmente Creo Que Quiero Seguir Con Con El Tema De La Basura Eh Creo Que Si Es Algo Muy Eh Es Algo Que Siempre Me Ha Llamado Porque Igual De Otra Línea Tengo El De Playas No Pero Ahorita Me En 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 Cenotes Creo Que Quiero Llevar Esto A A Más Lugares Porque De Alguna Forma Bueno Ahorita Habían Comentado Que Se Quería Llevar A Guadalajara Esta Exposición Eh A pesar De Que Allá No Hay Cenotes Creo Que Si Llega A Generar Este Impacto Y Pues Me Quiero En Eso Y En Y Seguir Explorando Eso Muy Bien Nos Preguntan También Si Si Hacen Estudios Sobre La Calidad Del Agua Para Medir No Sé Por Contaminantes Acidez Algún Otro Elemento Dentro De La Estrategia Está Ese Proyecto Y Es Se Está Llevando Con Yamili Y Estoy Participando Igual En Ese Para Hacer Análisis Y También En Junto Con Ella Y Otro Proyecto Para Enseñar A Las Comunidades Estamos Enseñándoles Cómo Es El Ciclo Del Agua Aquí Y Cómo La Gente De La Misma Comunidad Puede Hacer Este Análisis De Agua En Su En Su En El Pozo Del Monístico Comenta Un socio De Guadalajara Que Estarán Encantados De Verte Por Allá En La Exposición Y Como Pregunta Tú Que ves La Problemática De La Basura ¿Cuál Crees Que Sea El Futuro Próximo Relacionado Al Tema De Contaminación Especialmente En Los Enotes Creo Que La Gente Si Lo Está Lo Está Analizando Más Que Nada En 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 Las Comunidades Donde Están Estos Sitios Que Están Más Afectados Algo Pero Va a ir De una Manera Lenta Pero Mientras Más Difusión Y Más Se Enseñe Yo Creo Que Poco A poco Si Lo Van A Ir Cambiando Su Forma De Estilo De Vida De Que Algo Si Si Me Tira Enfrente De Pero Poco A poco Ahorita Hay Mucha Gente Ya Interesada En Sus Sitios Con Ya Mili Estamos Platicando Y La Gente Si La Gente Si Están Muy Preocupados Poco A poco Lo Van Analizando Pero También Se Dan Cuenta Que Es Mucho De Lo Que Ellos De Manera Que De Ignorar Pues Lo Lo Tiran Pero Si Están Generando En Algunos Cambios Y Ya Lo Están Llevando De Una Mejor Manera Pero Va a ser Un poquito Lento Pero También Si Si Tú Consideras Que Trabajar Cerca De Las Comunidades Es Importante Para Que Estos Cambios Se Lleven A Cabo De De Verdad Y Al Mimo Tiempo Si Has Tenido Respuesta Por Parte De Estas Comunidades Si 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 Porque A veces Yo creo Que No Como Que No Pues Desconocen Que Pues Lo Que Llegan A hacer Puede Tener Este Impacto Pero Ir Acercándose Si Los Si Los Les Abre Abre Más Los Ojos No Y Y Pues Hacerlo De La Manera Adecuada También No Para Que Sea Vaya Yendo Bien Si No Si 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 Hay que Acercarte Al final Es una Labor De Concientización La Que Haces En El Sentido De Que La Gente No Cuida Lo Que No Conoce Exacto Entonces Lo Que Tú Haces Es Es En Parte Una Gran Divulgación Si Y Si Les Si Les Impacta Y No Como Que A veces No Se Imaginan Que Que Había Todo Eso Allá Adentro No Como Que A veces Creen Que Es Un Pozo Y No Tiene Fondo Y Y Cuando Ven Lo Que Hay Si Se Si Les Llega A Llegar No Pero Tiene Que Estar Ahí Constante Para Que Se Mantenga En Su En Su Al Ver Estos Videos Yo Lo Que Me Viene A La Mente Creo Que Todos Los Hemos Visto En Algún momento Dado La Típica Foto Del Pez Que Sacan Del agua Y Que Le abren El Estómago Y Que Adentro Hay Una Lata De Coca-Cola Tres Taparroscas Este Es Un Poco Similar Sí Pues Tenemos Todavía Tres Tres Preguntas Una Estamos Hablando Del Estado De Yucatán Y De Su Gobierno Correcto Sí Es El Estado Yucatán Ok Que Si Has Pensado En Conseguir Fondos A Imprimir Imágenes De Sus Enotes Y Dárselas Y Repartirla Con El Personal Local No Pero Otra Parte Que Estábamos Planeando Ahorita Era Que La Exposición Que Se Va A Quitar El 31 Intentar Hacerla Itinerante Tal Vez En Con Las Comunidades Que Estamos Trabajando Con Los Chicos De Baca Y Buscar Los Espacios Para Que Ellos Lo Puedan Ver De Una Manera Pues Como Exposición Al Final Ahorita Igual Todos No Pueden Salir Y Así Pero Si Sea Como Visitas Pequeñas Y Llevárselos A Varias O sea Hacerlo Como Intidante Y Tal vez Agregar También Videos O Cositas Que Que Puedan Fortalecer Esta Información Para Ellos Muy Bien Pues De Preguntas Es Todo Finalmente Pues Tienes Una Última Felicitación Que Dice Que Difíciles Buceos Y Llevar Tanto Equipo Pero Que Genial Los Logros Obtenidos Y Compartirlos Con Todos Que Ojalá Y Esto Sirva Para Que La Tome 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 Conciencia De Todo Lo Que Esto Implica Bueno Seguimos Siguen Preguntando Tenemos Dos Me Parece Que No Sé Aquí Podríamos Cerrar Son Dos Últimos Comentarios Uno Decía Dice Estaría Genial Que La Idea De Estaría Genial La Idea De Poder Llevar Estas Expos A Todos Ellos Que Muchas Felicidades Y Finalmente Me Parece Que Sería La Última Pregunta Ahora Si Si Trabajas También En Cenotes De Quintana Roo O Tienes Contacto Con Organizaciones Que Trabajen Lo Mismo Por Allá No Trabajo O sea Colaboro Normalmente Casi Siempre Es Aquí En Yucatán Pero Igual Colaboro Con Con Colegas Allá En Quintana Roo Por La Distancia Eso Más Bien Es Cuando Hay Chance Y Nos Podemos Acoplar Algo Pero Mayormente Estoy Yucatán Bueno Pues Por Mi Parte Fue Fue Todo Es Agradecerte Y Bueno Le cedo La Palabra A Valeria Bien Pues Estamos Realmente Muy Impresionados Con Estas Imágenes Que Nos Has Traído Esta Noche Y Con Tu Experiencia Como Buse Como Esperióloga Como Exploradora También Y Como Apoyo Científico Realmente Es Una Labor Súper Interesante Y Muy Importante La Que Haces Nos Da Muchísimo Gusto Y Quisiera Felicitarte A Nombre De Pues Todos Que Estamos Aquí Por 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 Tu Esfuerzo Porque Se ve Que Esto No Está Fácil Seguramente Vas De Acabar Con La Espalda Hecha A Pedazos Después De Algunas De Las Expediciones Porque Cargar Tantos Tanques Subir Bajar Es Realmente Algo Muy 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 Fuerte Para El Cuerpo Pero Qué Padre Que Lo Puedas Hacer Y Muchísimas Felicidades La Verdad Es Que Toda Nuestra Admiración Sigue Adelante Eres Una Una Pues Una Joya Este En Gran Potencia Estás Muy Joven Y Pues Ojalá Que Te Podamos Seguir Viendo Ya Sabemos Que Te vas A Que Está La Intención De Que Te Asocies También A La Misú Así Que Te Esperamos Con Los Brazos Abiertos Y Bueno Voy a Leer Un Último Comentario Por Aquí Dice Siento Que Falta Mucha Divulgación Y Enseñar Lo Que Sucede Tanto En Cenotes Como En Naufragio Con Eso De Que Es Parte Del Patrimonio Y El Temor Al Saqueo Muchas Felicidades Hay Mucha gente Que Está Muy Contenta Con Con Tu Participación De Hoy Con Tu Con Tu Presentación La Verdad Es Que Ha sido Una Cosa Súper Interesante Nos Da Muchísimo Gusto Y Pues No Sé Si Alguien Tiene Alguna Otra Aportación Que Hacer Esta Noche Vamos A dar Unos Segunditos Más Para Ver Si Por Aquí En El Chat Alguien Quiere decir Algo Más Pero Bueno Por Nuestra Parte Realmente Un Gran Agradecimiento Y Todo Nuestro Entusiasmo Sigue Adelante Te Echamos Muchísimas Porras Por Todo Tu Trabajo Ojalá Que También Este Foro Te Permita También Conectarte Con Algunas Personas Que Están Aquí Escuchándote Que Seguramente Les ha Parecido Muy Interesante Lo Que Estás Haciendo Y Pues Nos Veremos Próximamente Gracias Muchas Gracias A todos Por Estar Aquí El Día De Hoy Bien Pues Pues Si Más Por El Momento Sigue Adelante Dicen Por Aquí Felicidades Muchas Felicidades Bueno Kai Pues Un Gran Aplauso Y Muchísimas Gracias Bueno Pues Hasta luego A todos Un Abrazo Por Aquí Dicen Que Queremos Más Pláticas Como Esta Que Muchas Gracias Estamos Realmente Muy Emocionados Y Muy Contestos Así Que Este Ha sido Una Noche Muy Bonita Gracias Por Habernos Traído Todo Esto Y Este 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 Clavado Al Inframundo Que Es Nuestro Y Que Es De Todos Los Mexicanos Y Que Aprender A Conservar Y A Conocer También Así Que Bueno Muchas Gracias Kai Un Abrazo A Todos Y Hasta La Próxima Bye Bye